Queremos saludar al Instituto Superior Víctor Mercante. Como siempre, gracias por acompañarnos en la Mañana del 20. Hoy presentamos la Tecnicatura Superior en Traducción de Inglés. Exactamente, traducir textos y discursos orales del inglés al español y del español al inglés. Además, editar textos bilingües y publicar escritos sobre traducción. Además, se destaca gestionar proyectos de traducción corporativa con colegas y profesionales de otras áreas en el contexto de su propio conocimiento. Esto y mucho más en la Tecnicatura Superior en Traducción de Inglés. Para más información, Antonio Sobral, 378, primer piso en Villa María. Teléfono 0353 4520 227 Interno 3. Hoy, en la Mañana del 20, te presentamos el Instituto Superior Víctor Mercante presenta la Tecnicatura Superior en Traducción de Inglés. Continuamos en la mañana. Vamos directamente al Living de la Mañana del 20. Tenemos visitas, Lucho. Contame de quién se trata. Así es, Leo. Tenemos aquí en el piso a Fernanda y Analia que vienen a charlar con nosotros y a comentarnos sobre la oferta educativa que tiene el Instituto Víctor Mercante en la ciudad de Villa María. Muy buenos días. Buenos días, Lucho. Fernanda, comentanos un poquito el espectro que podemos encontrar de carreras del Víctor Mercante. Bueno, recordamos un poco, ya es nuestra tercera visita, así que recordamos un poco cuál es la oferta educativa que tenemos desde el Instituto. Contamos con cuatro profesorados. El profesorado de Educación Primaria, el profesorado de Educación Inicial, el profesorado de Educación Secundaria en Biología y el profesorado en Educación Especial. Con estos profesorados, bueno, hemos estado conversando con ustedes en los meses anteriores. La salida laboral es inmediata, hay mucha demanda de docentes en este momento, así que consideramos que son carreras que rápidamente nuestros egresados pueden encontrar espacios para insertarse laboralmente. En el Instituto también dictamos carreras de formación técnica, la Tecnicatura Superior en Óptica y Contactología, una carrera con tres años de duración y, bueno, cuya salida laboral también es bastante amplia, porque además de tener la posibilidad de abrir su propia óptica, que por ahí es la inserción laboral que más rápidamente uno se imagina, no es la única. Un técnico en óptica y contactología puede formar parte de equipos interdisciplinarios de salud, trabajar junto a oftalmólogos, es decir, hay otros campos, atender y arreglar equipamientos que funcionan en los laboratorios de óptica. Entonces, bueno, hay una variedad ahí de alternativas para quienes elijan esta carrera. También contamos con la Tecnicatura en Radiología, que tiene que ver con toda la producción de imágenes para el diagnóstico y el tratamiento. Esta también es una carrera de tres años de duración, es una carrera muy elegida, tenemos allí un importante grupo de estudiantes. Y en el campo de la salud también contamos con la Tecnicatura Superior, el Laboratorio de Análisis Clínicos, orientado al trabajo justamente en los laboratorios de análisis, que trabajan muy cerca de bioquímicos y de hematólogos. Y también, además de trabajar en laboratorios, pueden formar parte de equipos interdisciplinarios de salud. Lo que nos parece importante, justamente para poder pensar que hay alternativas más amplias a las obvias, digamos, en cada uno de estos campos. Dentro de las carreras técnico-profesionales tenemos psicopedagogía, que es una carrera de cuatro años de duración y que apunta básicamente a la atención o al trabajo con niños, jóvenes, adultos y ancianos que tengan algunas dificultades en procesos de aprendizaje. También es una carrera muy elegida en el instituto. Y por último, en la Tecnicatura Superior en Traducción de Inglés, que es la que hoy queremos venir a contarles un poco y por eso estamos acá con la profe Analia, carrera de tres años de duración y, bueno, que apuesta justamente a la traducción, ¿no? Pero bueno, ahí nos va a contar un poco más la profe. Bien, Analia, te escuchamos, que nos cuentes un poquito de qué se trata la Tecnicatura del Traductorado de Inglés. Bueno, para empezar, la Tecnicatura dura tres años, es una carrera en la cual se busca formar al alumno en el campo lingüístico, digamos, y también en el campo socioeconómico. Es decir, la idea es preparar al egresado para que al momento de recibirse, pueden insertarse en el campo laboral de la región, preparados desde todos los puntos de vista. Es decir, preparado teniendo en cuenta que en nuestra zona hay un gran sector industrial y agrícola, ganadero. Entonces, se lo prepara en una variedad de temas, no solamente en el aspecto lingüístico. La idea es que el profesional, al recibirse, salga listo para insertarse en el campo laboral. Es por eso que desde el primer año se intenta formarlos con las prácticas profesionalizantes para que no solo quede en la teoría lo que aprenda, sino que esté realmente empapado en la práctica en sí misma lo que va a hacer una vez que se reciba. La tecnicatura, como decíamos, dura tres años. Se comienza desde un nivel básico, es decir, no se necesitan conocimientos previos demasiado profundos. Empezamos desde el cero. Y bueno, la idea es que el alumno vaya experimentando dentro del aula y fuera del aula también, lo que después le va a servir en el momento en el que se inserte en el campo laboral. Por eso hacemos actividades no solamente en el aula, sino hemos hecho viajes a Córdoba, compartir diferentes experiencias que lo van a preparar. Entonces, también dentro del aula también les estamos ofreciendo, por ejemplo, el uso del software TRADOS, un software de traducción, que es un pedido excluyente, diríamos, al momento de insertarse en la traducción misma. Las agencias virtuales, las agencias de traducción requieren que los profesionales usen, manejen este programa. Y bueno, nosotros lo tenemos desde el primer año, es decir, desde el comienzo ya estamos visualizando al alumno como egresado, como profesional. Entonces, en ese sentido, se lo forma, digamos, se lo capacita, siempre proyectándolo al futuro en el trabajo. Lo interesante de esto, Analia, es que si hay una persona que nos está viendo, que tiene conocimiento de inglés, y si tiene un gran amor hacia el inglés, y por ahí cree que la única herramienta de poder ser su pasión es la docencia, aquí le mostramos que no, que hay otra opción más, que es la de esta tecnicatura, que no es recadar en la típica docencia de inglés. Exactamente. Además, aún dentro del inglés hay otras, es decir, el traductor no solamente va a traducir, también sale preparado para ser de intérprete en mesas de negocios, también puede dedicarse al diseño de páginas web. Tengamos en cuenta que hoy en día el inglés es como la herramienta en la mayoría de los campos profesionales. Entonces, la idea es justamente que nuestros egresados estén formados para diferentes actividades una vez que egresan. Algo muy interesante que recién dijiste que vale la pena remarcar, que no es necesario venir con un vasto conocimiento de la lengua inglesa, sino que uno puede acercarse con los conocimientos básicos y de ahí desarrollarlos. Exactamente, exactamente. Comenzamos desde un nivel básico, digamos, el egresado del secundario con sus conocimientos puede empezar tranquilamente porque, bueno, se considera justamente el nivel secundario como base para iniciar, llegando obviamente a un nivel de excelencia al momento de egresar. Y Fernanda, te pregunto por el tema de los cupos en lo que son las carreras técnicas, ¿son más buscadas que las carreras de docentes? Va a ir dependiendo de la especialidad, pero en general sí, en general sí. Tenemos mayor matrícula, pero bueno, diferenciadamente, ¿no? Como te decía, en la tecnicatura en radiología y psicopedagogía se llevan, digamos, ahí la mayor proporción y en el caso de los profesorados, el profesorado de educación inicial, ¿no? En general estamos un poquito superior, perdón, un poquito superior la matrícula en las técnicas. Algo que fue muy interesante y que hablábamos antes de comenzar la nota es que ustedes se retroalimentan con sus mismos alumnos para luego ser docentes, digamos, que utilizan, que el alumno tiene la posibilidad el día de mañana de ser docente de la carrera que estudió. Sí, sí. En general esa es una práctica bastante tradicional en la institución. El nivel superior está cumpliendo 60 años el año próximo, pero bueno, anteriormente en el marco de la biblioteca ya veníamos formando docentes, entonces hay una tradición, digamos, bastante histórica, digamos, en relación con la formación de técnicos y de docentes y en ese sentido la escuela en general, digo, todo el tiempo apuesta a constituirnos equipos de trabajo con nuestros propios egresados, ¿no? Charlabamos recién que todo el cuerpo docente de la tecnicatura en inglés han sido egresados, ¿no? Y en general la intención siempre es, bueno, acompañarnos y sumar a estos egresados básicamente porque conocen y han transitado y conocen la ideología institucional, ¿no? Cada lugar, cada institución tiene sus propias culturas institucionales, sus propias marcas, sus propios modos y bueno, eso también suma en la oferta educativa, ¿no? Entonces nos parece que los egresados han transitado ese camino y se han quedado, ¿no? Por lo tanto se han apropiado de esa lógica institucional y nos parece que eso es válido reconocerlo. ¿Los cursados en cuanto a tiempo de la tecnicatura? ¿Es todos los días? ¿Es menos días? ¿Es presencial? ¿Puede ser? En el caso de la tecnicatura de inglés es presencial, al menos las materias prácticas, digamos, los talleres, hay asignaturas que sí se pueden rendir de manera libre, pero bueno, en general lo que se recomienda es el cursado. Y lo conveniente por ahí es el horario, que es entre las 16 y las 22, entonces bueno, por ahí le permite alguna experiencia laboral en la mañana, le permite al alumno tener esta flexibilidad. Pero sí, en general es presencial y es por la tarde, a partir de las 16. Me gustaría, Analia, que para la gente que nos esté viendo me des como algunos tips que están escuchando de quién puede abocarse a lo que es la carrera de la tecnicatura en el traductor o de inglés. Bueno, obviamente los intereses pueden ser múltiples. Entonces, siempre pensando en qué vamos a hacer cuando crecemos, hay que ver una amplia variedad de posibilidades de inserción. Entonces, el que tiene intereses como, desde el punto de vista económico, por ejemplo, a pensar en insertarse en una empresa como traductor y va a salir realmente formado para eso. Habíamos pensado, tenemos hasta un alumno, por ejemplo, que su intención es insertarse en lo que es la producción de videos y el subtitulado, el doblaje, entonces los videojuegos. Es muy amplia la posibilidad para el egresado. Con diferentes intereses y desde todos los sectores sociales que quieran insertarse, son bienvenidos. Me parece que para sumar ahí también jóvenes, o no tan jóvenes, digo, que trabajen en hotelería, en agencias de viaje, digo, en organizaciones de servicios que estén vinculados a, que se relacionen con el idioma extranjero, también podría ser diseñadores de página web, podría ser como una carrera complementaria para sumar a las actividades que ya vienen realizando. Me gustaría, Fernanda, que hiciéramos como un repaso de todas las posibilidades que podemos encontrar en el Víctor Mercante para aprovechar esta que puede ser una de las últimas visitas del año, para que todos aquellos que nos están viendo vean las posibilidades que tienen para estudiar aquí en Villa María, en su institución. Bárbaro. Bueno, la tecnicatura en traducción de inglés, que algo que no dijimos, y aprovecho para agregar ahora, nosotros desde la carrera también ofrecemos un servicio a la comunidad, a aquellas organizaciones, empresas que necesiten la traducción de algún material, en el instituto pueden acercarse y de manera gratuita, en el marco de estas prácticas profesionalizantes, los estudiantes junto a los profesores pueden hacer la traducción de esos documentos. Así que eso está abierto para cualquier organización de la comunidad que lo requiera. Psicopedagogía, carrera de cuatro años, las tres tecnicaturas de salud, la tecnicatura en óptica, la tecnicatura en radiología y la tecnicatura en laboratorio de análisis clínicos. Y en el caso de los profesorados, el profesorado de educación secundaria en biología, el profesorado de educación inicial, el profesorado de educación primaria y el profesorado de educación especial. Cualquiera de estas carreras requieren un cursillo de ingreso que va a estar iniciando el 25 de febrero. Algo importante también es que para este año, para la matrícula 2019, intentando acompañar y colaborar un poco en estos procesos de crisis económica que estamos viviendo, hemos podido sostener la matrícula al valor de marzo del 2018, es decir, no hemos aumentado el valor de la matrícula. Y estamos pensando también en algunos mecanismos de ayudas económicas al estilo de becas, pero bueno, no nos interesa tanto darle la idea de la función que connota la idea de beca. Entonces pensamos en algunas ayudas económicas para algunas situaciones y casos particulares, porque bueno, lo que nos interesa es que quienes deseen estudiar con nosotros puedan hacerlo. Yo les quiero agradecer la visita a vos, Analia, la primera vez que venís. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bien con nervios, pero muy bien. Y a vos, Fernanda, como siempre, porque venís y nos nutrís con toda la información. E invitarlos a todos a que no se pierdan esta oportunidad de poder estudiar aquí en lo que es Villa María y en una institución tan respetada como es el Víctor Mercante. Y de paso las voy a aprovechar para sacarlas y descontacturarlas un poco. Vieron la consigna. ¿Qué artista creen ustedes que no puede faltar este año en el Festival de Peñas? Bueno, no sé, los tradicionales, Luciano Pereira. ¿Vos sos fan de Luciano Pereira? Sí, me gusta. ¿Y algún artista así de Estados Unidos en inglés que te gustaría escuchar? Bueno, ya estamos muy alto. Por ahí algo que sea más pop, no sé, no se me ocurre ninguno en especial, pero creo que haría falta apuntar un poco a la juventud. No sé, un one, ¿eh? Sí, puede ser. Un Ariana Grande. Ariana Grande, ¿puede ser? Sí, sí, por eso. No sé qué tan alto apuntar, pero bueno, sí, Ariana es obviamente la estrella del momento, la estrella pop. ¿Faronda? Ay, no sé. Iba a decir Luciano Pereira también, así como más local. No se pueden copiar acá, chicas. No, no, me ganó. Agarró el micrófono antes. Así a nivel internacional. Bueno, a mí mucho para la juventud, no sé, pero mana. ¿Te gustaría mana que volviera? Sí, pero la verdad que no lo he pensado mucho, es difícil la consigna. Bueno, hoy se va a estar presentando la grilla, así que vamos a develar el misterio de quiénes son los artistas. Ya tenemos confirmado a Sebastián Yatra, pero todavía no sabemos el resto. Así que bueno, vamos a dejarlo abierto y les agradezco nuevamente por haber venido a compartir esta mañana. Gracias a vos, Luciano. Muchas gracias a ustedes.